Dímelo, 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 si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguímonos, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Este encuentro terminó y el foz apagó, todo fue una ilusión Yo este mal me pago, con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme, solo le pido a Dios que me guarde Te voy pa' la calle, porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener pa' metal Vamos pa' la rumba con mi pana vacilar Toda la gata se me suelta, pero na, na, na Vamos a poner a pelearla Mira a las amigas hasta delante del invierno La que conmigo iba a fuego Me botaba el pan a tu lejos Por eso te dedico a este perreo Dímelo, 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 si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Y solo esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace mal Subiré un par de historias, como si nada me pasa Súper triste verte como tan entera Esto es uno de esos días, que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo, pensando en qué dejame ir por otro Pensando en cómo lo perdimos to' Pensando en cómo lo perdimos to' Y aquí estoy, ultra solo, pensando en qué dejame ir por otro Pensando en cómo lo perdimos to' Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta loma, tú has cumplido El camino no se paró Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más Bueno, a mí yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre Dale acá, es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ya, y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos vistas Y llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista Y me acuerdo las caras que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Debo la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Queríamos una banda y ahora soy solita Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo siembres, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo te ponía las manos al juego por ti Y me tratas como una mamá de tus andos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que bien actúas Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta nocta Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No me mintamos que queremos volver, no ves Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Me ve, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Que ya quedó flor las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Continuó la vida de lo que hicimos en el parking Todos los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo sos una foto en el shopping Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No me mintamos que queremos volver, no ves Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Me ve, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Que ya quedó flor las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Estás escuchando a Nahuel González ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!